Yo creo que en relación directa con la cuestión del capitalismo creo que no podemos presentar nuestros términos en la lucha no podemos, digamos, porque casi nos obliga a una secuencia histórica yo creo que entre lo que es la significancia del sistema capitalista como tal y las problemáticas, y las problemáticas a verdad en lo que tenemos requieren una acción y una intervención que creo que queda opacada cuando intervenimos desde la lógica de esto no se resuelve sino que vamos con el capitalismo, no creo, yo no considero que esto sea así creo que hay una lucha enorme por realizar que tiene tangencia con la cuestión del modo en que se produce la explotación del trabajo y cómo se organiza y se aliena a la sociedad con los temas de género pero creo que es muy complicado hacer una linealidad o un esquema bueno, primero esta cuestión en segundo lugar, yo creo que Leonor hizo una intervención muy interesante yo creo que lo que planteó ella debería estar en el texto creo que tenemos que encontrar el modo de incorporar el ataque a Cristina y Milagrosana, claramente, creo que es una deficiencia del texto pero yo quiero ahondar más, ya que hubo un gobierno emergente respecto de la génesis de este texto yo quisiera decir algunas cosas más no es solamente como decía Perusa que los hombres de la coordinación se declararon incompetentes para escribir un texto de este tipo no es esto lo que ocurrió ocurrieron otras cosas que ojalá Perusa les haya comentado a la comisión de género hubo un enorme debate en la coordinación un enorme debate respecto del texto que decidimos es atípico, pero me parece que está muy bien un grupo de compañeros que realicen un texto y que lo propongan y que ese texto tenga otras modificaciones porque en realidad, a ver la carta siempre se ha caracterizado por un proceso dinámico de crítica de id-web y demás desde luego que la coordinación tiene una preponderancia en la propuesta de las cartas y demás pero a mí me parece un muy buen ejercicio y desde un primer momento cuando la carta se constituye yo fui uno de los defensores de los textos de las comisiones que podían salir independientemente de siempre aprobadas por la asamblea pero como texto propio de un grupo específico dentro de carta y yo lo reivindico también pero también reivindico lo que hizo la condición de género que fue proponer un texto y dio mucho debate no solo lo que planteaba Pepe sino un aspecto que yo voy a resaltar de la intervención de Perusa Perusa en toda su intervención igualó patriarcado a varones y este esquema de igualar patriarcado a varones yo creo que constituye primero que es un discurso antiguo respecto a los problemas de género sino que aparte en su seno reproduce la lógica del machismo fractura y evita la posibilidad de generar un movimiento hegemónico como sociedad, como hombres y mujeres como, no solo como hombres y mujeres como el gobierno de las mujeres Leonor dijo LGBT es la sigla existen un montón de géneros yo lo dije en otra intervención se dijo también en una de las discusiones que nosotros no habíamos hecho interlocuciones sobre este tema varios hicimos interlocuciones sobre este tema están grabadas, están firmadas y la carta, yo, la carta del texto que presentó la condición de género yo lo voy a decir con toda la franqueza porque la verdad que cuando veo cosas bonitas a varones cuando no son bonitas trato de ser claro en lo que pienso creo que es un texto que está muy fuertemente atravesado por esta síntesis que Perusa repiteó sistemáticamente su intervención que es que el patriarcado es igual a los varones evitando, impidiendo de ese modo discutir un modo de organización social que se efectiviza en la violencia sobre el cuerpo de la mujer y la libertad la integridad del cuerpo de la mujer y de la libertad de la mujer en sí como tal pero que está inscrita en todo un sistema en el cual operamos todos y la única manera la única manera de desarticular esta lógica de empezar a desarticular más allá de si luchamos por el anticapitalismo o no es entender que esta lucha tiene que ser una lucha hegemónica de todos encabezando a las mujeres pero de todos por eliminar la violencia de género y por abrir las libertades de todos los géneros que existen empezando por el género femenino que es el que más está identificado y es sujeto de violencia porque como decía el menor también en la medida en que la lucha por la eliminación de la violencia se va produciendo y se va efectivizando la violencia sobre el cuerpo de la mujer es mayor las estadísticas de femicidios están incrementando y se incrementan justamente porque se expresa mucho más claramente la sociedad y en especial los movimientos de mujeres respecto a esta problemática y lo que hay es una en cierto mundo donde este problema es más grave lo que aparece es una reacción sumamente más violenta y con estereotipos de violencia que vemos todos los días en las descripciones periodísticas de los hechos que intervienen en los femicidios mi interpretación sobre el texto que envió a la coordinación yo solo dije a Pelusa con mucha claridad es que para mí estaba atravesado los modos de dominación que son propios del machismo y que yo creo que ni la coordinación ni la santa de la carta abierta tiene hoy las posibilidades para escribir un mejor texto que vaya a la esencia del problema el texto que hizo la comisión era un texto histórico descriptivo muy buen texto histórico descriptivo pero que no apuntaba a los núcleos centrales del problema y a mi entender desde mi desconocimiento desde mi intuición sobre ciertas lecturas que son absolutamente escasas voy a decirlo dan la impresión de que reproducen e incrementan la escisión entre géneros en vez de generar una lógica una propuesta de intervención cultural y política que logre una postura hegemónica en la sociedad argentina respecto de la violencia de género y respecto de las libertades de las personas sobre su elección entonces yo no quiero no voy a estar con el feminismo hacia el texto si se pasó si no se pasó que los compañeros no pudieron por lo cual es una cosa interesante como propio como compañero no pudieron escribir otra cosa hay un montón de cuestiones que creo que si un psicoanalista las agarras es una fiesta entonces me parece que tenemos que tener claro creo que tenemos yo propongo discutir estas cuestiones como un problema cultural de fondo yo les saco Pia se enoja yo la llamé a Pia para ver si lo viene de la escritura los compañeros de la combinación lo saben otros compañeros también la se ve varias veces y demás Pia está en la conducción del movimiento de una menos está estajada pero la verdad que yo lo propongo de hecho espero que lo dije en la asamblea que Pia era una una pluma que tenía que estar en este texto hemos tenido charlas de cruce cuando pudimos y efectivamente un montón de cosas es que yo no estaba incorporada hacia ese texto entonces seamos razonables seamos conscientes de lo profundo a lo que de lo profundo donde va el problema de la violencia de este tipo saquemos una declaración no hay no hay acuerdo en carta para que esto sea una carta hay acuerdo para que sea una declaración porque el tema es urgentísimo es urgentísimo y tenemos que salir con un texto que sea denunciativo que vaya hacia la profundidad de la que hoy somos capaces y que nos sumemos y apoyemos toda esta movilización y que estemos en las movilizaciones o valore que estemos en las movilizaciones que encabecen las compañeras pero tenemos que estar ahí tenemos que estar ahí y nuestro discurso tiene que tener esta clave digo yo perdón porque por ahí soy un poquito más incisivo que en otras intervenciones pero la verdad que circulan cosas que a mí me duelen porque el espíritu de todo este espacio no es el de fracturar la escritura de otros el de cerrar la boca a otros el de tener la verdad de determinado género no no es eso creo que el problema es mucho más de eso es mucho más profundo y hay que decirlo por ejemplo la carta y termino con esto la carta de ah y voy a hacer algo mira y la carta de sobre los medios no le escribieron compañeros ni de la coordinación ni de la asamblea hubo compañeros que estaban metidos de cabeza en el tema e hicieron un aporte un borrador que después fue modificado por la coordinación y salió la carta de medios pero en los temas en los que nosotros detectamos que no teníamos capacidad y fuimos a buscar a los compañeros que tenían ese conocimiento y que nosotros sentíamos que en esa palabra que en esa escritura había algo contenido que la carta podía tomar podía reproducir podía modificar podía fortalecerlo y creo que este es el caso no lo hemos podido resolver yo propongo que sumemos yo estoy de acuerdo con lo que dice el delus aspecto de Trump me parece que el tema tiene una gran dimensión y que con Trump lo achicamos aunque la sociedad civil norteamericana tiene un proceso interesantísimo que aunque yo estoy ahora en desacuerdo con la cosa que he colido como estaría querido que un especialista en el tema pudiera la próxima asamblea decimos algo sobre este tema o la comisión no sé tomar lo que dijo Leonor agregarle unas cuestiones más yo creo que lo de Cristina lo de Milagro es importante ponerlo creo que el nombre de Cristina no tiene que centralizar la carta es lo mismo que el nombre de Eva Perón cuando cuando se incluye el nombre de Eva Perón es un nombre tan granitante que se buscó el modo de incluirlo de modo que no absorbiera toda la lógica de la carta esto mismo creo que hay que hacer con el nombre de Cristina porque si no puedo correr lo mismo y los titulares van a ser salen a apoyar más allá de los titulares no nos importan los titulares nos importan nuestros discursos nuestra intervención sobre Milagro yo creo que la derecha muy inteligentemente está aprovechando como debe aprovechar la derecha un error garrafal que cometimos al poner una persona que tenía un currículum marcable más allá de si se ha que demostrar o no demostrar a mí el argumento obrero no me convence si era joven si no era joven yo he escuchado algunas intervenciones de compañeras hablando de delitos de violencia de género delitos sexuales en el ámbito de la dictadura y los tipos que violaban eran fendejos había digo parte de los delitos sexuales en el ámbito de la dictadura no lo hacían los altos cargos y tipos mayores digamos había toda una línea así entonces yo no sé si la edad o no pero allí digo a ver pusiste un tipo que tiene en su foca esta cuestión el error es tuyo y no lo van a facturar y muchos compañeros incluyendo este espacio se declaró crítico de este tema no en el espacio pero si hubo los compañeros relevantes se declararon críticos y lo dijeron en su momento cosa que carta nunca después de hacer que es meter el dedo en la llaga cuando el que no le pasa es cualquier cosa con algunos temas fueron muy poquitos pero por ejemplo el tema de la ley antiterrorista el tema Milani y algún otro tema más que nosotros fuimos muy claros bueno con el tema POP también lo mencionamos etcétera fuimos muy claros y esa era nuestra manera de fortalecer al que venimos diciendo acá nos invocamos por esto y también por esto tenemos que seguir eléctrico porque vosotros me ponen un placer